Hola, mi nombre es Yonafelia Álvarez Ríos, del séptimo cuatrimestre de la Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Politécnica de Coutitrán, Scali, y el día de hoy les voy a enseñar acerca del eclipse. Para los habitantes de la Tierra se distinguen dos tipos de eclipse, de luna y de sol. En ambos casos, la estrella, el planeta y el satélite deben estar perfectamente posicionados. Por ello, son eventos que no ocurren todos los días. El eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre la luna y el sol, causando que la sombra de la Tierra producida por la luz del sol se proyecte sobre la luna. Según la posición de la luna respecto a la sombra de la Tierra, se producen tres tipos de eclipses lunares, y aunque son más frecuentes que los eclipses solares, no ocurren cada que luna llena, puesto que se requiere lo siguiente. 1. La luna debe estar en plenumio, es decir, en luna llena, o sea, completamente atrás de la Tierra respecto al sol. La Tierra debe ubicarse físicamente entre el sol y la luna, de modo que todos los cuerpos se sitúen al mismo tiempo, en el mismo plano de la órbita o muy cerca de estarlo. Y 3. La luna debe pasar completa o parcialmente dentro de la sombra terrestre. 3. Existen tres tipos de eclipses lunares. El eclipse lunar total ocurre cuando la luna, en su totalidad, pasa a través de la sombra umbral terrestre. En el eclipse lunar parcial, solo una parte de la luna entra en la sombra umbral de la Tierra, por lo consiguiente, la otra parte se encuentra en la zona penumbral. Y en el eclipse lunar penumbral, la luna solo pasa por el área de la penumbra. Es el tipo más difícil de observar, ya que la sombra sobre la luna se muestra bastante sutil, precisamente porque la penumbra es una sombra difusa. Por su parte, en el eclipse de sol, es la luna la que se interpone entre la Tierra y el sol, creando un trayecto sombreado en algunas regiones del planeta, donde la ombra es la parte más oscura y la penumbra es la región más clara. Existen cuatro tipos de eclipses solares. El eclipse total del sol sucede cuando la luna cubre totalmente al sol y se hace de noche. En el eclipse parcial del sol, únicamente la luna cubre una parte del sol. El eclipse lunar del sol, aquí la luna oculta el centro del sol y deja ver alrededor el borde de este, como un anillo. Es por esta razón que lleva este nombre. Y el eclipse híbrido de un sol. En este caso, es cuando se mezclan varios tipos de eclipses. Por ejemplo, un eclipse de sol puede iniciar como anular y convertirse en total. Ahora vamos a hablar de algunas diferencias. Es muy fácil confundir estos dos tipos de eclipses. Una forma más fácil de recordar la diferencia es mediante el nombre. El nombre te dice qué es lo que se pone oscuro. Por ejemplo, en un eclipse lunar, la luna se pone oscura. A diferencia del eclipse solar, todos pueden ver directamente los eclipses lunares. Cada año se producen entre 2 y 5 eclipses lunares. Mientras que el número máximo de eclipses solares que puede haber anualmente es de 5. Y esto solo ha sucedido en 1935. Gracias por su atención. Hasta la próxima.